Perdóname Señor por mis errores Es cierto que pequé con todo el corazón Por culpa del amor quemando amores El alma me quemé con luces de pasión Brillaba Era una luz que me cegaba Era un imán que me acaraía Camino del abismo brillaba Y yo, su brillo idolateraba Y caminaba noche y día Siguiendo un espejísimo Y yo sé que fue un error Sé que pego Perdóname Señor Pero brillaba Brillaba Y yo, su brillo idolateraba Y caminaba noche y día Y yo, su brillo idolateraba Señor, siguiendo el espejismo, yo sé que fue un error, sé que te acabo, perdóname Señor, pero brillaba. Gracias por ver el video.